Ok, ahora voy a la misión. ¿Estás listo? A base del radar, vamos No, no, vamos sin querer, pero la marqué sin querer ¿Vamos a Mercado Negro para terminar la noche ahí o quieren ir a un lugar más tranquilo? No, no, Mercado Negro la corrida No, eso que me gusta No te gusta, pero me está peña Y si, este no es tranquilo No, no es para venir de vacaciones con tu familia a Mercado Negro Vamos a regresar No, no, no hay ni sorando Estoy en el lugar equivocado Yo tuve culo Ya tengo armas Lo único que no tengo es chaleco No tengo armas, una cosa loca Me agarré la izquierda acá abajo Ah bueno, que culo, boludo Ah, era el mío, era el mío Bueno, a veces que tenés culo y a veces que no Me pegué un susto, se me apareció el chabón ahí Encima tengo los perros, buenísimo ¿Quién se tiró para allá? ¿Ustedes? No Si, se tiró el celeste La vieja digerida acá, 47 Vamos, carajo ¿Son nuestros esos perros? Si, acá hay un chaleco 2 Oh, tiramela acá La vieja diga Acá don Fischol Violeta No No, no, no No, no 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 ¿La conoces? Ya dije, la jeta, la conoce Pero bueno, no tiene la caja con la jeta Los torros no agarran a nadie, boludo No se que le pasa a los torros Es que ya comieron, boludo Le dio de comer Están choteados los torros ¡PAPA! Acá está el helicóptero, chicos Bueno, igual acá se puede pedir Acá está mi preferida Acá hay una Holger Violeta, mono Vamos a cargar, señoras Me gustó, eh ¿Dónde estás, Wallix? Ahí la marque, la caja Acá Acá Donde dice Nevermind, en el disco de Nirvana Jejeje ¿Sabes que hay un helicóptero? Sí Ahí está la caja Bueno Vamos, vamos a un lado ¿A la caja está standoff? Vamos Venga ¿Tienes falta, Wallix? Yo acá estoy agarrando balas Voy ¿Dónde está la caja? Ahí Ahí nomás tenemos la granja Si quieren ir a... ¿Está bien? No tengo balas, boludo No tengo balas No tengo balas Creo que entre los 4 del top y los hacemos perchos Sí, pero a veces está llena de gente ¿Qué onda con la caja? ¿Está vacía? Está llena Está llena Bueno, no agarre un choto igual Pero para Nada, che, que loco, no agarre nada Ahí agarre la adrenalina Ahí agarre joya Mi arma la agarre ¿Vamos a otro lado? Vamos ¿Dónde vamos? Espere, carriera, ¿verdad? Espere, carriera, ¿verdad? Si, anda, 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 anda Bate, se vean Vamos Vamos Mira, ahí viene una caja para este lado también ¿A la que estoy yendo yo o la otra? ¿Llevamos a la otra? No es lo mismo, eh Mira, ahí tiro una también cerca de standoff, ¿no? Sí, al lado de la otra Al lado de la otra, boludo Pegadita, pegadita Pegadita ¡Eso de culo! No me estás tirando Ay, me puedo Ah, se metió el 2 boludo Ah, se metió el 2 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 ¿Está ahí? Apuestamente acá Ya está vacía Ya la pifé, boludo Me pifé a la caja yo ¿No era esta? Ya está vacía, boludo ¡Qué horror! Air drop, air drop is coming No tenia bala de sniper, no se para que lo iba a agarrar Quien agarro todo, capaz porque lo agarro el otro muchacho, joya mejor Señores tengo el helicóptero aca eh ¿Dónde estas dios? Che que raro no venga nadie por acá, no? Dos cajas y que no venga nadie es raro ¿Dónde está la perca? VAMOS MONO Ahí vamos ¿Dónde fuiste? No estoy cambiando el curso porque... Ahí esta, ahí voy Che donde están ustedes? ¿A Lely? ¿A Lely? ¿Cambiando qué cosa, mono? En Lely, no? En el arma No lo voy a dejar Acá ¿Dónde estás vos Diego? Pensé que estabas acá Acá? Mirá, no muy lejos Adentro estando Estoy ahora acá en la calle Muy entregado, eso sí No vengo Acá abajo No, no te bajes querido Vamos ¿Vamos? Para que se bajó el muchacho Ahí va Ahí va Está tentador, ¿no? Sí ¿Está ahí o no? Si está, vamos Si está, vamos Bueno No me anden con engaño A mí por allá Hay gente, eh Ojo Hay gente acá al lado Se nos van a venir como locos Del otro lado, del otro lado, Wally Sí Bueno, ya está Y por acá los tenemos todos de espalda, boludo Oh Se me tilda, boludo Se me tilda ¡Cristo! No, máquina de guerra Acá hay un chaleco tres chico Yo tengo Yo te arregl Bueno, ¿vamos Lely? Movemos Sí, vamos ¿Sabes cuánta bala tengo con el cargador de la RPD, monó? ¡Vamos! 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 Yo no tengo bala, boludo. Me quedé sin bala. Ahí viene el tanque, creo. Tengo dos cargadores nomás. ¿Y qué hay acá? Que se bajaron. ¡Nada! Guarda que hay un helicóptero, ¿eh? ¡Apa! Algo hizo percha. Pero hay que tener cuidado porque nos van a ver esto. Desde allá arriba, si hay un sniper nos va a hacer percha. ¿Les caemos los tiros para allá arriba? A ver si puedo agarrar balas, boludo. ¡Acá vení, mono! Acá tiene que haber. ¿Dónde? Balas marrones. Vení, vení, boludo. Acá hay dos cajas, mono. ¿Dónde estás? Mira. Ahí. ¿Dónde es para cargar? Guarda, eh. Bien. Bien. Ahí agarré una. Y acá no. Bueno. Pero bueno, ya tengo 100 balas. Listo, joya. Ya con eso me alcancé mis horas y... A cuantos voy a matar ya. Aquí va nomás. ¿Un celeste viene? Sí, ahí viene. ¿Qué hacemos? ¿Resubimos la montaña? Sí, sin duda, ¿no? Digo, porque estamos muy abajo, viste, que si hay un sniper. Acá puede haber balas también. Sí, mono, vení, vení. Estás acá, ¿no? Ahí voy subiendo. Acá tenés balas, mirá, mirá. Acá hay balas. Ahí le están sacudiendo a los toros. Un pesado vivo. No lo veo, boludo. Acá hay balas, mono, mirá. Igual ya tengo ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡F而已! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni más. Oye, mi действ kita ya está. ¡No te voy! No te voy a ver eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es un error de corazón eh bien ahí, hay que salir cagándose ah hasta acá nada más ahora sí podemos irnos ¿Saltamos? Viene alguien aca arriba Si, si Me marca, no se que carajo Si viene uno de atras El celeste tiene uno de atras Ah, lo hace peor salto que el chaval Si, si Rapidisimo el muchacho Que onda, vamos, vamos para abajo Si, si Si Nada bien Uy, ahora si tenemos que ir a lo mal orden Que bueno, vamos Oh oh, el tanque Ah bueno, como se me tildo Esta desvildada, boludo No, imposible de jugar, boludo ¿La verdad que esta el tanque ahí, eh? Se lo arreglen porque los denuncio, hijo de puta ah pero hay que irse si o si ah acá tengo uno y no, 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 que tildada boludo que garrón boludo, no sabe lo feo no, imposible jugar boludo, lo mató el bisonero del tanque viene ahí, lo único que puedo hacer es tirar los perros boludo no, tengo uno atrás, mira no boludo, no, se me tildó la concha de tu madre no lo veo, boludo, 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 boludo estoy corriendo como un pelotudo de acá para allá boludo, no veo nada no, yo no se lo que no veo sino que no sabe la calentura que tengo pará, somos nosotros tres y dos más allá está, allá hay uno marcalo porfa ahí lo marque allá salió, allá salió luego le tiro a él oh, me maté el último boludo, mira que culo Así me fui tranquilo Bueno, me mató todo el chango este No, 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 no Listo, bueno muchachos yo me voy Yo también me voy a morfar